Hola, ¿qué tal? Aquí la última sesión del Decidim Fest este año que lo ha apretado a saco. Estoy muy contenta de moderar esta mesa que va a hablar del Internet feminista con unas aportaciones y unas visiones para mí súper interesantes y diferentes y bueno, yo no me voy a enrollar mucho, por suerte. Vamos a estar escuchando a las personas que están invitadas y que van a participar en este debate o este diálogo para ver qué tenemos que hacer para conseguir un Internet más feminista. A mí me interesa mucho el tema porque yo soy de la old school, para así decirlo, de Internet. O sea, yo empecé a trabajar en Internet en el 99 y toda la idea que teníamos de lo que podía llegar a ser de repente, cada año que pasa, cada año me vuelvo más pesimista y digo, Dios mío, ¿qué podemos hacer? Se ha hablado mucho sobre cómo, o no se ha hablado mucho, pero se está empezando a hablar mucho, desde mi punto de vista, de cómo tiene que ser un Internet feminista y yo creo que hoy vamos a aprender mucho de las personas que nos van a explicar sus diferentes visiones y proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no, lo que creo que sí es interesante resaltar es que un Internet feminista solo será posible con activismo feminista, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos esos ejemplos aquí. Entonces, voy a presentar a Inés Vinder y a Martu y a Alejandra y a Toni y luego empezarán Inés y Martu a explicar su proyecto, que es muy chulo. Van a compartir con nosotras hoy esas preocupaciones y motivaciones de cómo montar una infraestructura digital feminista, que yo me hace mucha ilusión porque a ver si finalmente voy a aprender de verdad, que me pongo y tengo dudas y digo, hostia, ahora voy a darle el coñazo por Twitter a la peña, pues hoy me va a quedar clarito de cómo hacerlo. Bueno, ambas, Inés y Martu, son activistas, vienen de movimientos de cultura hacker, son las impulsoras del Hack Lab Feminista La Beca y además también facilitan formaciones y capacitaciones digitales para la protección digital de mujeres y activistas de derechos humanos. Nos hemos visto en algún que otro forillo por ahí. Y bueno, y me callo y así cuando luego nos toquen las otras dos personas, pues les presento, ¿vale? Inés, Martu, ¿cómo explicarnos ese proyecto tan chulo y de cómo todas podemos aprender a montar aquí un server feminista? Perfecto. Bueno, empezamos. Esperen que comparto publicación. Así estamos más... Se ve mejor. Esperen. Bueno, les voy contando que esta experiencia que vamos a compartir el día de hoy es un fanzine que produjimos en el marco de... Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué tal? Ahora sí. Yo soy Inés y junto a Martu y otras compañeras formamos parte del espacio Hack Feminista La Beca, un espacio originalmente físico en la escalera Caracola en Madrid y ahora en su dimensión virtual, en el que nos juntábamos para compartir y aprender horizontalmente y discutir y construir nuestra propia infraestructura tecnológica. Claro, iniciamos documentando nuestro proceso y finalmente, luego de un tiempo y gracias a conectar con otras compañeras, terminó en la producción de este fanzine que hoy venimos a presentarles y compartir con todas ustedes. El proceso de la beca que culminó con este fanzine en realidad es fruto de la preocupación que teníamos por los niveles de violencia que sufríamos cuando habitábamos los espacios digitales. El gran problema que veíamos dentro de un sistema heteropatriarcal, evidentemente, pero en el ámbito del desarrollo tecnológico, es que estábamos viviendo un tecnopatriarcado. Las activistas feministas, disidencias de género, personas trans, estábamos habitando un internet que no estaba hecho ni por nosotras ni para nosotras. Un internet concentrada, extractivista, no solamente en términos de extractivismo de datos, en el que hasta nuestros cuerpos son invadidos por el mercado para que generen datos, sino también que fortalece y reproduce el sistema extractivista de minerales y metales para alimentar este consumo desbocado de dispositivos tecnológicos, que consumía energía a montones, que estaba vigilada masivamente, y frente a eso nos surgía la preocupación de qué implicaba una infraestructura feminista. Si las feministas habíamos logrado politizar muchísimos ámbitos de la vida, las relaciones personales, la producción de alimentos, el espacio urbano, ¿cómo hacíamos para trasladar todos esos principios feministas, de construcción de una sociedad feminista, al ámbito del desarrollo tecnológico? Y es así que en marzo de 2018 nos juntamos una serie de colectivas en Calafou para empezar a debatir qué implicaba la construcción de esta infraestructura. Evidentemente no tenemos certezas y esto es un proceso que vamos construyendo día a día y en el que vamos ampliando, discutiendo, incorporando otras voces, pero creo que básicamente llegamos a una serie de acuerdos en los que si bien no sabíamos qué implicaba y cuál era el alcance de esta infraestructura de un sistema global que es muy complejo, teníamos algunas puntas de cómo generar espacios de resistencia feminista dentro de este internet machista y colonial. Una de nuestras principales preocupaciones es frente a la cantidad de violencia que recibimos cuando habitamos internet y sobre todo a partir de la expansión del activismo feminista que usa tecnologías de la información y la comunicación, es cómo podíamos crear espacios seguros que estuvieran gestionados por nuestras propias reglas y en donde pudiéramos tranquilamente compartir, expresar, intercambiar conocimientos y saberes. Entonces yo creo que este es uno de los principales motores, construir espacios seguros digitales. Esta práctica que nosotros hacemos en los espacios offline, el apoyo mutuo, la autodefensa y la construcción de espacios seguros, traducirla también a los ámbitos digitales. ¿Qué implica esto? Que queremos que sea una internet distribuida. La lectura que compartimos es que la infraestructura global, así como la infraestructura de comunicaciones, de los flujos financieros, está concentrada en el norte global. Nosotras queremos una internet distribuida en la que ningún modo tenga más poder que otro. Es verdad que esto es complicado, pero de a poco, descentralizando y logrando pequeños espacios digitales de autonomía tecnológica, podíamos lograrlo. Otro punto importante era la cuestión ecológica. No podemos permitir esta relación patriarcal que tenemos con la naturaleza y si queremos construir un internet feminista, necesitamos que sea ecológica y que respete a la naturaleza. Que consuma menos energía eléctrica, que la poca energía eléctrica que consuma sea de fuentes renovables, que cuide los dispositivos y que paremos el sistema de extracción colonial de recursos del sur hacia el norte. Y quizás esto implicaba, ¿por qué no? Que tal vez no tuviéramos que tener disponible toda la información 24 horas, porque eso consume muchísima energía. Entonces, la dimensión ecológica nos plantea retos en términos de cómo nos relacionamos con nuestros dispositivos, cómo nos relacionamos con nuestra información, qué información guardamos, cuál no guardamos. Y esto nos llevaba también a otro de los debates que era, como feminista, nuestra responsabilidad también es poner en valor los cuidados. ¿Qué cuidados son necesarios para que esta infraestructura esté andando, esté en marcha? Porque son muchas las compañeras que, además de la problematización de la doble jornada, están invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en mantener esta infraestructura. Esto requiere tiempo, horas de sueño, mucho trabajo. Y la sostenibilidad económica y financiera de nuestras compañeras que están sosteniendo esta infraestructura también es algo que debería estar puesta en el centro porque es lo que ponen en jaque muchos de estos proyectos de soberanía tecnológica feminista. Por supuesto, tendría que ser libre y abierta. No queremos que se mercantilice nuestro conocimiento y nuestros saberes. Es parte del extractivismo y de esta tendencia que tiene el mercado de ocupar todas las esferas de la vida. Y también, y eso es parte de lo que nosotros hacíamos en la beca y lo que intentamos, es fomentar espacios horizontales de aprendizaje. Realmente no creemos que el conocimiento técnico tenga que ser una prerrogativa de los hombres, cosa que ahora es de los hombres ingenieros de saber técnico, sino que podamos mezclar saberes ancestrales con conocimiento técnico, con la crítica feminista que podemos hacer ese conocimiento que es muy masculino. Y así poder empezar a desarrollar herramientas que sirvan para nuestros propios propósitos en los que nos sintamos seguras y que nos permitan conectarnos y trabajar en red juntas para una transformación global de la sociedad. Evidentemente, el trabajo por una infraestructura y la soberanía feminista es parte de un proyecto global de transformación total de la sociedad con miras a acabar con el heteropatriarcado. De a poco lo haremos, web a web, servidora a servidora, de manera ecológica y de a poquito. Justamente en este marco es que decidimos que muchas veces toda la documentación que existe a la hora de crear servidores web es muy escasa, tiene mucho conocimiento técnico y hay una barrera entre quienes no sienten que tienen las capacidades de montar una servidora y las personas que sí tienen ese conocimiento. Entonces, a través de la experiencia de documentar nuestro propio proceso es que elaboramos este fanzine sobre cómo montar una infraestructura feminista con una conexión casera, con las cosas que tuviéramos en nuestra casa. Vale, muchas gracias Inés. Yo voy a continuar con la presentación del fanzine y esta experiencia, pero antes no quería, bueno, creo que se me escucha bien. Sí. Guay. Antes de continuar, quería hacer un pequeño inciso, sé que tenemos muy poquito tiempo. Yo estoy hablando de Tenerife, que es la isla de enfrente de Gran Canaria, y nada, pues solo quería visibilizar y denunciar la situación que se está viviendo allí, donde hay, bueno, los datos van variando, no, pero unas 2.000 personas asignadas en unas condiciones inhumanas, sin tener el derecho a una acogida digna, ¿no? Entonces, pues nada, señalar esto, creo que todos estamos al tanto, pero denunciarlo un poquito más y aprovechar este foro de visibilidad para mencionarlo. Vale. Entonces, volviendo al fanzine y nuestros futuros de infraestructura feminista. Como comentaba Inés, ¿qué es infraestructura feminista o qué es un internet feminista? Es algo que las feministas nos estábamos preguntando, o al menos algunas. Algunas estamos pensando en que internet feminista implica, ¿no? Es internet sin violencias machistas. Inés, yo y otras compañeras que estamos pensando también en eso. Pensamos que, para que eso sea posible, tenemos que hablar de infraestructura, es decir, de las máquinas, pero también de los cuerpos, también del conocimiento, de qué es lo que se está sosteniendo, o qué es lo que podría sostener ese internet feminista y libre de violencias machistas. Pero bueno, como ya Inés hizo toda esta un poco más disertación teórica, no voy a profundizar más, en este hack lab o en este espacio hack feminista que habitamos la Inés y yo y otras compañeras, que me gustaría también mencionar, que colaboraron también un montón en el proceso, haciendo una revisión de los textos y probándolo. Bueno, pues bueno, voy a ir a ello, así. El fanzine este tiene esta pinta física también, porque nos parecía importante que estuviera en papel o pudiera transformarse en papel también, también porque nos gustan los fanzines. También está en la web, la pueden consultar en la beca.red barra servidora guión feminista. Y bueno, a la hora de preguntarnos qué es infraestructura feminista, nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacerla ya y ahora con las cosas que nosotras tenemos a mano? Y bueno, lo que teníamos a mano en ese momento no era mucho, pero era internet, que es bastante, un espacio físico donde juntarnos, nuestras cabezas pensantes con un poquito de experiencia en administración de sistemas Linux, pero muy poquito, y una calefacción que teníamos ahí en el espacio que era invierno y en el espacio de la escalera Caracola en Madrid, pues también teníamos eso, era un espacio propio feminista. Entonces, pues nos pusimos a ello a ver cómo lo hacíamos, partiendo eso, pues, de lo que teníamos. Entonces empezamos a documentar el proceso, en el primer, ¿cómo se dice? Como la primera parte del fanzine, o el primer libretillo del fanzine, hacemos una introducción, una disertación más teórica sobre cómo nos enfrentábamos a este proceso y sobre cómo pensamos que es una internet feminista y una infraestructura feminista. Es más breve, es una introducción, también te hace como una pequeña receta de qué es lo que necesitas y te da ánimos y, bueno, nos presentamos un poquillo ahí. En la segunda parte del fanzine, que se llama Hola Maquinita, pues, saludamos a la maquinita y que la maquinita es una Raspberry Pi, ¿vale? Que es una pequeña maquinita que la voy a enseñar, a ver si se ve y si no se me cae el router. Vale, es esta, creo que se ve. Bueno, era una forma ahora mismo y en ese momento de bajar a la tierra lo que es un servidor o una servidora, eso que aloja nuestras páginas web y nuestros servicios en internet, y internet en sí mismo. Bueno, internet en sí mismo, ¿no? Implica más nodos y más cables y más todo, pero, bueno, las máquinas no tienen por qué dejar de ser cositas pequeñitas también que podemos tener en nuestras casas. Entonces, en la segunda parte saludamos a la máquina e instalamos un sistema operativo, hacemos una introducción a él, un poquito de una introducción a los sistemas operativos libres, ¿no? En la tercera parte hablamos de cómo transformar una máquina en un servidor o en una servidora, en una máquina que sirve servicios, en este caso lo que va a servir es una página web. Entonces intentamos hacer todo el rato como explicaciones como muy accesibles, como bajando el conocimiento técnico lo más bajo posible para que sea accesible por todas las personas, ¿no? Lo intentamos, no sé si lo conseguimos siempre, ¿de acuerdo? Pero, bueno, en un fanzine con estas páginas creo que es más de lo que nosotras encontramos a la hora de hacer el proceso. Es decir, tratamos de escribir la documentación que a nosotras nos hubiera gustado leer en su momento. ¿Vale? En esta tercera parte también explicamos cómo hacer accesible la máquina desde internet, o sea, cómo meter nuestra máquina en internet y hacerla parte de nuestra infraestructura de internet, ¿no? Y pensar que nosotras en nuestra casa también podemos estar haciendo internet, ¿no? Y esa parte fue muy mágica, ¿no? Como, wow, tengo internet en nuestro espacio, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, es mi casa, ¿no? Dejamos el espacio físico de Madrid en la escalera de Caracol y ahora esta máquina está en mi casa. Y, bueno, hay una cuarta parte, que quizás es la más larga, que nos referimos a todo lo relativo con la seguridad y con la protección de la servidora, lo cual nos parece súper importante, más en este contexto de violencias machistas en internet, y necesitábamos proteger al máximo, pues, la máquina frente a posibles ataques, ¿no? Entonces, intentamos, bueno, pues, dar unos mínimos de protección, advertirse de, bueno, pues, ciertas situaciones que pueden implicar algunos riesgos y cómo protegerse, ¿no? Para ello contamos con algunas compañeras que nos hicieron una revisión específicamente de este texto, que nos parecía casi la parte más importante para que sí, porque si nos equivocábamos en las otras partes, pues, igual la servidora no funciona, pero si nos equivocábamos en esta parte, pues, ya vamos a estar exponiendo a las compañeras que estaban siguiendo la guía, ¿no? Entonces, nos vamos un poquito ahí. Y la última parte, que es esta, ¿vale? Habla de cómo generar una página web con un generador de sitios estáticos. ¿Qué significa? Hay un pequeño software, que es el que estamos recomendando aquí, pero hay muchos otros, que se llama Check-in, que te facilita la creación de páginas web de forma sencilla, sin necesidad de tener bases de datos, de tener un gestor de contenido, tipo WordPress o Drupal, que necesitan más recursos para sostenerse en la máquina. Esta máquina que tenemos tiene muy poquitos recursos en términos de memoria RAM y de CPU, porque la web que está alojando consume muy poquito, es puro HTML y CSS. Entonces, los generadores de sitios estáticos, para entendernos, solo nos facilitan la creación de los HTML y de los CSS, y te los dan para que tú los subas directamente sin que te importe, te puede importar, pero sin tener que profundizar qué son esos archivos, sin tener que tener muchos conocimientos. En esta última parte, pues, hacemos una pequeña despedida y unas recomendaciones, dejamos espacio para las notas de las personas que pueden estar leyendo el fanzine, damos todos nuestros buenos deseos y todos los agradecimientos a las compañeras cinefeministas y transacfeministas que hicieron una lectura muy detallada del fanzine. Y bueno, pues, esto al final es una bajada a la tierra, nunca mejor dicho, una bajada a las máquinas, de cómo nosotras pensábamos que sería una infraestructura feminista que conformara esta internet feminista que queremos habitar, pensado por y para nosotras, ¿no? Un poquito así. Sí. No me quiero extender más, que ya son justo y 27, para dar paso a las compañeras. Una cosita puedo agarrar, añadir. Nada más que otra de las particularidades de este fanzine, que como decía Martu, lo imprimimos en blanco y negro, porque un poco es un homenaje a la cultura del do-it-yourself, del fanzine, y queríamos que cualquier persona que se lo imprimiera tuviera el mismo fanzine que nosotras, es que desarrollamos una licencia de producción feminista de pares, que es una derivada de la P2P, pero que lo que permite que el fanzine pueda ser utilizado, pueda ser modificado, etcétera, pero que si se hace cualquier tipo de obra derivada y se vende, esos fondos tengan que ir dedicados al combate del patriarcado a nivel mundial. Pero bueno, es una licencia que estamos desarrollando y es otra de las particularidades que vino, que nació del proceso del fanzine. Y si visitan la beca.red, pueden leerlo online, descargarlo o también está en nuestro repo para cualquier sugerencia o cambio o modificación. Eso es todo. Ok, muchas gracias. No sé quién tiene la present, para dejar de compartir la pantalla y así se puede ver al resto de compis. Muchas gracias. Gracias, que yo tengo un montón de preguntillas por ahí, que si nos da tiempo que no creo que nos dé, pero bueno, yo hacía así, porque habíamos cumplido con nuestro timing interno, pero o sea, o clock casi. Increíble, ¿no? Muchas gracias. Yo voy a visitar la web y voy a descargar todo y estoy hasta el moño de hacer web todo el día, que si WordPress, que si Ping, que si Pan. Esto me ha encantado, esto que habéis explicado, de tenerlo todo como resumidito en chiquitín y que ya sirve, porque hay muchas veces que las webs, las HTML y CSS ya sirven, ya no necesitamos nada más, unos colorines para hacer las cookies y ala. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con los siguientes invitados, que tengo aquí mi chuleta porque, jo, no sé si lo voy a explicar todo muy bien. Espero que sí. Estará con nosotros Alejandra López y Toni Navarro. Alejandra es filósofa, especializada en tecnologías digitales y sobre todo en el análisis, que esto me ha encantado, no sé si lo explicaré muy bien, ¿no? De la relación entre los objetos, el objeto, barra o entre paréntesis el cuerpo, entiendo que aquí estamos hablando mucho de cuerpos y desde un punto de vista de la agencialidad distribuida, que eso me ha gustado. Y ahora, si nos da tiempo, también te preguntaré que me expliques qué quiere decir todo eso, ¿no? Y Toni Navarro, yo le sigo, me he comprado los libros que prologa, va a aprender mucho, es investigadora independiente, especializada en tecnología y género, publica en el CCB Lab, en Tecnocultura y es habitual en encuentros techies, como el Femtech de Bilbo y el Festival Gelatina de Madrid. Entonces, hoy nos van a hablar de lo corpóreo, de la corporalidad, a ver si lo digo bien, el encuentro entre la corporalidad y lo digital, ¿no? Y ver un poco o analizar y profundizar un poco en cómo lo físico, ¿vale? No nos lleva a lo digital, en el caso de los cuerpos y los cuerpos de datos, y nos harán preguntas o harán preguntas y responderán o abrirán más preguntas todavía sobre el tema de cómo este mundo loco que vivimos, donde ya lo ha explicado también un poco Marto y Inés también, de este capitalismo de datos, donde el mercado se ha inventado una manera de que hasta nuestros cuerpos, ¿no? En plan Matrix un poco, sin que hagamos nada, ya generan toda una economía y ver cómo lo gestionamos todo eso, ¿no? Y qué relación tiene con, uy, perdón, una política, con unas políticas a desarrollar acerca de la inteligencia artificial y la ética de lo digital, básicamente. Así que me callo y oímos a nuestras expertas en la materia, que yo quiero aprender mucho de esta sesión. Gracias. Sí, perdón si se oye porque un vecino está empezando sobre un taladro justo ahora, como el momento más indicado. Bueno. No sé si se escucha bien, pero bueno, igual. ¿Se oye bien? Sí, vale. Bueno, gracias a esta es una presentación muy guay y gracias también a Inés y Martu. Yo tengo que decir que encontré el fanzine en la web de Calafou, pero nunca me animé a montar mi servidora porque mis habilidades técnicas son nefastas, pero bueno, igual he podido animarme y eso. Y bueno, gracias también al equipo de Decidim por darnos espacio para compartir nuestra propuesta que ya hemos presentado de forma embionaria en otros espacios, como la Viral de la Pansamen hace poco, pero había cuestiones en las que nos apetecía profundizar un poco. Digamos que nuestro punto de partida, que es pensar los datos como un segundo cuerpo, se resume muy bien en una cita de Legacy Russell en un libro publicado recientemente por Verso, Glitch Feminism, donde dice que los cuerpos que navegan los espacios digitales son tan computacionales como carnales. Si entendemos el cuerpo como eje desde el cual el sujeto estructura su experiencia, su vida afectiva, vemos que hoy en día esa función de eje estructural de la experiencia la están cumpliendo en gran medida los objetos y los datos digitales. Es a través de ellos, de estos datos, que interactuamos con el mundo y con los demás, ya que los espacios y los entornos digitales permean casi por completo todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y al preguntarnos cómo hemos llegado hasta este punto, podemos observar que los procesos de digitalización no han sido homogéneos, sino que han ido variando y evolucionando a lo largo del tiempo. Y de hecho, podríamos reconocer dos momentos en los procesos de conversión digital del mundo, basándonos por un lado en la evolución del objeto de conversión y por otro lado en el tipo de memoria digital que utilizan. Entonces, de cara a diferenciarlos, lo que proponemos es señalarlos como un primer momento de digitalización y un segundo momento de ratificación. La digitalización, este primer momento, tuvo lugar durante la primera etapa de generalización y de expansión global de esas tecnologías, que podríamos situar en los años 90 hasta principios del nuevo milenio. Y durante esta etapa, el objeto de conversión digital fueron mayormente los bienes sociales y culturales, es decir, lo que podemos asignar como el cuerpo social. Y los modos de almacenamiento de esta etapa, de la digitalización, eran sobre todo la memoria interna de los dispositivos de las usuarias o memorias externas que se acoplaban, como los CDs, DVDs, disquets, etc. Y también en el caso de los servicios online, los servidores privados de cada empresa. Sin embargo, en la etapa actual que denominamos como ratificación, lo que sucede es que producimos cantidades masivas de datos hasta el fin de que hemos llegado a un extremo paradójico en el que somos capaces de más tal, no más tal, somos capaces de almacenar, es de almacenar. Pero más allá de este extremo de la experiencia exponencial, en la llegada de las redes sociales, de los ordenadores personales, los smartphones, las prácticas del PowerPoint self, etc., el objeto de conversión digital ha cambiado y ha pasado a ser el cuerpo individual. Sus cuerpos, sus movimientos, sus gestos, sus relaciones, sus intercambios con otros cuerpos son continuamente abstraídos o cuantificados por nuestros dispositivos y la forma de almacenamiento propia de esta nueva etapa es la de la nube, lo cual ha producido también, entre otras cosas, una centralización, privatización y verticalización del mundo digital. Claro, bajo el modelo de la nube, nuestros dispositivos actúan prácticamente con una simple interfaz, ya que exteriorizan el almacenamiento de los datos y el poder de cálculo a bases en infraestructuras remotas que pertenecen al puñado de empresas que constituyen el oligopolio tecnológico como Google, Facebook, Amazon, etc. Y bajo estas circunstancias nos parece importante tener en cuenta que la ratificación no solo implica que existe simplemente más información sobre nosotras mismas, sino también que estamos psíquica y socialmente entrelazadas con los datos. Entonces, para hacer frente a los problemas que acarrea la ratificación, nos parece útil empezar a describir y percibir este desdoblamiento técnico como un cambio y una ampliación del espectro de nuestra realidad corporal. En ese sentido, podríamos afirmar que nuestra corporalidad hoy en día comprende y articula tanto elementos somáticos, biológicos o carnales como también digitales. Es decir, no solo interactuamos con el mundo a través de un cuerpo de carne y hueso, sino que también lo hacemos desde un cuerpo de datos o un cuerpo digital que se hace de hecho cada vez más grande y cada vez más relevante en nuestra experiencia cotidiana. Pero a pesar de ser algo que es extremadamente cercano y que constituye, modifica y moldea nuestra realidad psíquica y social, estamos completamente desposeídas de este cuerpo debido a que el mismo reside en espacios turatizados. Es decir, en estas vastas infraestructuras técnicas que denominamos la nube. Esta desposesión, obviamente, no es algo nuevo para todas aquellas que históricamente se han visto privadas de agencias sobre el propio cuerpo como las personas trans o como las mujeres. Y de hecho, ha sido uno de los principales frentes de la lucha feminista, especialmente a partir del movimiento por la salud de las mujeres desde los años 70, que estuvo caracterizado por un intento de restaurar la autonomía corporal de personas que se sentían desempoderadas con el establishment médico y se veían excluidas del proceso de toma de decisiones en lo que concernía al cuidado de su salud. Las mujeres de este movimiento intentaron alfabetizarse y experimentar con tecnología médica para rediseñar o refuncionalizar las herramientas que se utilizaban en pos de su salud, pero desde una actitud paternalista que sistemáticamente las excluía como sujetos activos y definitivamente su objetivo era contribuir a la soberanía reproductiva haciendo que las usuarias fueran partícipes en la atención de su propia salud. Entonces, la pregunta que nos planteamos y sobre la cual hemos articulado un poco esta propuesta es qué puede aportar este activismo, el del movimiento por la salud de las mujeres, a los debates sobre la soberanía digital. Claro, en un primer momento sí que identificamos ciertos paralelismos entre la situación de entonces y la de ahora. Así como en los años 70 la relación entre quienes estaban a cargo de brindar atención médica y aquellas personas que la recibían era profundamente desigual y estaba marcada por la exclusión en la toma de decisiones, nos parece que hoy ocurre lo mismo entre quienes están a cargo de dar soluciones técnicas y aquellas a quienes va dirigida. Pero más allá de este paralelismo inicial, lo que proponemos es llevar la idea de cuerpo de datos más lejos y preguntarnos si este cuerpo de datos tiene capacidad reproductiva. Y la respuesta a esta pregunta de algún modo podría ser que sí que la tiene puesto que el cuerpo de datos permite la generación y el nacimiento de inteligencias artificiales. A grandes rasgos la inteligencia artificial puede entenderse como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Por tanto, en el desarrollo de la inteligencia artificial se desarrolla por un lado una dimensión cualitativa que tiene que ver con la programación y el diseño de algoritmos y por otro lado también una dimensión cuantitativa que tiene que ver con el conjunto de datos con el cual se entrena. Claro, estas dos dimensiones se retroalimentan en el sentido de que mientras más datos posean inteligencia artificial para entrenarse, más precisas serán sus generalizaciones y más complejos y sofisticados serán los patrones que pueda identificar. En presa de esta acción de patrones en el modelo de Machine Learning no se produce de arriba a abajo como un conjunto de reglas para el manejo de datos, sino que se produce de abajo a arriba. Es decir, los algoritmos de aprendizaje son algoritmos que hacen otros algoritmos, computadoras que escriben sus propios programas y en ese sentido podría entenderse en cierto modo como el inverso de la programación. En ese proceso por el cual los algoritmos dan lugar a nuevos algoritmos o las computadoras crean sus propios programas, los datos son fundamentales y es en ese sentido que concebimos que nuestro cuerpo de datos tiene cierta capacidad reproductiva. Vale, pues llegada a este punto en el que ha dejado Toni la presentación, nos gustaría hacer como una serie de aclaraciones y precisiones que nos parecen importantes en relación a esta metáfora que estamos proponiendo, digamos, estas imágenes que estamos trabajando de la reproducción y de los datos y los cuerpos y es que al afirmar esta capacidad reproductiva de nuestros cuerpos de datos no queremos ignorar el hecho de que la materialidad de los datos es muy distinta a la de los cuerpos biológicos ni tampoco ignorar el hecho de que la lucha por la justicia reproductiva ha tenido históricamente una dimensión racial y no pretendemos obviar ni equiparar en absoluto el sufrimiento de aquellas personas que han sufrido, por ejemplo, poblaciones que han sufrido esterilizaciones forzadas con la usurpación que se puede hacer sobre la capacidad reproductiva de estos cuerpos de datos. Con esta metáfora simplemente nos proponemos ofrecer una imagen que pueda resultar útil de cara a pensarlos como una corporalidad expandida que está directamente relacionada con el desarrollo de las inteligencias artificiales. Puesto que evidentemente no es lo mismo reclamar derechos sobre algo que simplemente como que deriva de nosotras que es algo que sugiere más la idea de datos personales que reclamar derechos sobre algo que nos constituye que es lo que intentamos hacer a través de esta noción de cuerpo de datos. Así que salvando estas distancias que queríamos ponerlo sobre la mesa esto encontramos sin embargo que hay como un amplio abanico de metáforas de metáforas útiles que es un abanico muy amplio es muy fértil para trasladar términos que son propios de las luchas feministas hacia el ámbito de lo digital y en esta línea por ejemplo podemos encontrar también ideas como las del consentimiento digital que han sido promovidas por iniciativas como el Feminist Data Manifest No y que entiende este consentimiento digital no como un simple clic que es lo que solemos hacer siempre que nos bajamos o nos descargamos una aplicación sino como una acción que debería ser libre reversible informada entusiasta y específica es claro aquí el paralelismo de pensar este consentimiento digital también teniendo en mente lo que implica un consentimiento en el ámbito de la sexualidad y que fertilidad tiene generar ese paralelismo pero bueno ahora quisiéramos también como adentrarnos un poco más en que entendemos nosotras por justicia reproductiva y para ello nos vamos a remitir a una definición que da Loretta Ross que fue una de las primeras personas en acuñar este término o en darle como cierta forma y la intención de Loretta Ross era como que el término de justicia reproductiva englobe digamos aquello que tiene que ver o que sintetice los derechos reproductivos con la justicia social de alguna manera como sacar la idea de los derechos reproductivos como una dimensión más que tiene que ver con la individualidad y ponerla en diálogo con la justicia social entonces su definición de la justicia reproductiva es que se trata de una estrategia positiva que enlaza la sexualidad la salud y los derechos humanos con los movimientos de justicia social al colocar el aborto y los temas de la salud reproductiva en un contexto más amplio como decíamos que es el bienestar y la salud de las mujeres las familias y las comunidades y en este sentido la justicia reproductiva propone que la habilidad de cualquier mujer para determinar su propio destino reproductivo está directamente ligada con estas condiciones en su comunidad y que estas condiciones no pueden ser un asunto de mera elección o acceso individual por lo tanto nos interesaba también destacar que este enfoque no consiste únicamente en garantizar el aborto o denunciar los abusos al establishment médico sino que también consiste en garantizar las condiciones sociales económicas y políticas que aseguren que realmente existe la posibilidad de elegir y en este sentido como lo dice Helen Hester la concepción interseccional de la justicia reproductiva tiene tanto que ver con el apoyo necesario para tener y criar niñas en condiciones seguras y libres como con la decisión también de impedir nacimientos no deseados teniendo esta idea en mente y estas precisiones queremos como proponer que reclamar esta justicia reproductiva para nuestros cuerpos de datos en este sentido no solo supondría abortar inteligencias artificiales no deseadas o denunciar los abusos de las grandes corporaciones tecnológicas que sí es una dimensión importante si de repente decidimos colectivamente abortar inteligencias artificiales con uso militar pero que no solo supondría esto sino que también supondría de una manera quizás no tan reactiva sino más bien propositiva y activa también supondría garantizar los medios para que se desarrollen inteligencias artificiales de acuerdo con estos intereses o necesidades que vayamos validando colectivamente y hemos hecho otro ejercicio de traslocación del lema del movimiento de salud por las mujeres que si en aquel entonces el lema era nosotras nuestros cuerpos el lema podríamos decir de hoy en día de una justicia reproductiva o de una cultura progresista de los datos podría ser nuestros datos nuestros propósitos y quizás aquí también hacer algo que comentaba con una pequeña salvación que es como que hemos puesto nuestros datos nuestros propósitos y no nuestros datos nuestras propiedades aunque se podría discutir eso en qué medida qué tipo de propiedad pero no llevarlo a la idea de una propiedad individual sino entender cómo están enlazados los datos con este devenir sociotécnico y bueno cuando estamos hablando de inteligencias artificiales suele activarse en nuestro imaginario unas ideas completamente idealizadas o podríamos decir ambiciosas que están más bien relacionadas con ese momento de gran revelación o de singularidad tecnológica que podríamos decir que es bastante una idea también bastante masculinizada en la línea de lo que podríamos decir Kurzweil o esta gente y como las corrientes de transhumanistas pero lo cierto es que las inteligencias artificiales son algo mucho más prosaico que ya forma parte de nuestra cotidianidad y que está implantada en diversos usos el uso de estas inteligencias artificiales en la actualidad recorren diferentes escalas de nuestra realidad que van desde los usos personales y domésticos de las asistentes digitales como pueden ser Siri, Alexa, Cortana como pueden ser también los traductores en línea los servicios de atención al cliente mediante chatbots los algoritmos de recomendaciones que utilizan estos gigantes tecnológicos para ofrecer sus servicios de publicidad dirigida a los usos por ejemplo que hacen de la inteligencia artificial las smart cities como puede ser el caso de semáforos inteligentes que son capaces de a través de machine learning captar datos de tráfico y entonces mejorar el servicio que están dando o el caso de las ambulancias en China que están conectadas a una plataforma de inteligencia artificial que las ayuda a encontrar los caminos que son más rápidos o que tienen menos obstáculos y en este sentido la inteligencia artificial ya se ha convertido en un nuevo agente que quizás a esto nos referíamos no sé por la pregunta que hizo Thais al presentarme esta agencialidad distribuida va por aquí la cosa pero luego siquiera lo seguimos pero como que la inteligencia artificial ya podemos decir que se ha construido como un nuevo agente que se ha sumado a este tejido psíquico y social y resulta sumamente interesante también destacar que muchas de estas aplicaciones que están de las inteligencias artificiales están relacionadas con algún tipo o algún modo de reproducción social es decir con tareas que sirven para producir y reproducir los modos en los que nos relacionamos en sociedad y esos modos de relacionarnos en sociedad pueden ir desde cómo constituyen los modos de comunicarnos de transportarnos de producir jerarquías en la información de producir herramientas de administración de esa información etcétera ¿no? son diversos y de hecho estas inteligencias artificiales están tan relacionadas con esta dimensión de reproducción social que uno de los aspectos más controvertidos tiene que ver justamente con el peligro de que las normatividades algorítmicas reproduzcan y en sentido automaticen actitudes racistas y discriminatorias produciendo estos sesgos ¿no? en este sentido la capacidad reproductiva de nuestros datos contiene podríamos decir que contiene estas dos caras de una misma moneda por un lado se refiere al potencial que tienen nuestros datos de entrenar algoritmos y de dar lugar a nuevos algoritmos más inteligentes y por otro lado y como consecuencia de esto se refiere a estas funciones de reproducción social que muchas veces llevan a cabo las aplicaciones concretas de estos algoritmos inteligentes o de estas inteligencias artificiales como que queramos llamarlo entonces por nuestra parte creemos que a pesar de ser sin duda extremadamente importante el problema de la privacidad en la era digital la autonomía de nuestros cuerpos de datos no solo apunta a preservar nuestra intimidad o nuestra propiedad individual sobre los datos sino a generar herramientas de gestión colectiva que sean más democráticas capaces de dirigir el potencial que tienen nuestros datos para incidir en la proxémica y en la morfogénesis social ¿no? como pocas palabras en ese devenir social que ya está imbricado de manera tan íntima con estas tecnologías por lo tanto el marco este que proponemos aquí que es la justicia reproductiva de nuestros cuerpos de datos como marco para abordar temas de soberanía digital digamos que apunta a esta necesidad de imaginar y construir condiciones y garantías de autonomía que nos permitan decidir tanto sobre nuestro presente como sobre nuestro futuro sociotécnico de manera más horizontal y quisiéramos aclarar un poco lo que hemos dicho antes que no se trata de producir una correlación directa entre estos términos pero sí de inspirarnos en estas luchas y de ver que podemos rescatar que sea útil a las luchas de hoy en día ¿no? que tengan que ver con esta genealogía del feminismo y que puede aportarnos también para pensar este internet feminista entonces como que nos gusta ver este ejercicio que hemos hecho más bien como un ejercicio de poética tecnopolítica con la intención de provocar imágenes o figuras que tengan la fuerza suficiente para expandirse con facilidad en nuestro imaginario y de manera que seamos capaces de activar la implicación la voluntad y la acción colectiva y orientarla a estos proyectos de empoderamiento tecnomateriales ¿no? nos resultaba interesante esta idea de la reproducción de los cuerpos de datos como este ejercicio tecnopolítico porque pues de alguna manera vivimos en un mundo hipercomplejo y conjugar conjugar la acción colectiva requiere de un imaginario colectivo que esté lo suficientemente asentado y que pueda expandirse casi podríamos decir a la manera de un virus ¿no? pero que nos atraviese fácilmente por lo tanto como que apostamos por esta producción de metáforas tecnopolíticas y que quizás podemos verlas como simplificaciones pero no como empobrecimientos sino que simplificaciones que sirvan para generar políticas más transversales y traducir estas complejidades ¿no? y eso es todo Jolín eso es todo yo llevo aquí una de notas a ver me ha encantado me ha encantado como habéis resumido o sea la ponencia o la charla que habéis dado ¿no? en realidad habéis sido unos generadores de imágenes complejas para mí tiene como como capas ¿no? o sea como diferentes capas de entendimiento acerca de cómo qué está componiendo esa imagen ¿no? compleja porque se nota que habéis estudiado filosofía te digo en plan broma ¿eh? pero no al contrario me encanta ¿no? la abstracción ¿no? las imágenes abstractas en realidad son muy ricas porque te permiten profundizar un poquito yo no sé si si nuestras si queréis hablar de algo en concreto entre vosotras o queréis que yo no sé haga alguna preguntita nos quedan no sé si nos quedan dos o tres minutos antes de que porque somos la presentación de cierre del festival además o sea que lo hemos dejado en alto al año para el año que viene dijéramos ¿no? pero a mí me ha gustado mucho estas dos dijéramos herramientas o estas dos maneras de enfocar la soberanía tecnológica con perspectiva feminista una por lo que puede llegar a implicar el tener autonomía de cacharro en tu casa eso ¿no? con esa con la la beca la beca berry la beca berry que parece que este es en Euskadi ¿no? la beca berry ¿qué pasa? ¿no? una beca berry casera que yo no sé no se ha preguntado dónde la dónde se puede comprar esto pero ¿dónde se puede comprar eso? en un montón de lados puedes conseguir que te la regalen pero desde las tiendas que venden dispositivos tecnológicos cualquiera una beca berry es una beca berry dijéramos es una beca berry normal vale, vale mola que molaría creative commons ¿no? creativizarla comúnmente como beca berry así ya lo petamos ¿no? pero eso me ha encantado me ha encantado porque es la accesibilidad de la tecnología ¿no? que es una cosa muy importante también para tener autonomía y soberanía y y respecto a toda la conversión esta digital que habéis explicado del mundo donde los objetos la memoria ¿no? la corporalidad de datos etcétera etcétera y las herramientas que necesitamos para poder democratizar esa esa máquina imparable ¿no? de transformación de 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 datificación pero metafórica no sé yo muy bien si tendríamos que hacer una instancia en decidim hago una broma ¿eh? pero ¿no? como una de las posibles herramientas que tendríamos para poder analizar a partir de la participación de un montón de mujeres y aquí están de chachara perdonarme a mí también mis vecinas aquí de juergui en la cocina espero que me que no se oiga mucho jaleo pues como una una de las herramientas para poder potenciar un poco ese aterrizar ese debate que que proponíais ¿no? de de tener herramientas democráticas que nos permitan controlar este marco de autonomía ¿no? de generación de guatebar de opiniones de visiones de participación en debates etcétera etcétera pues tendremos que hacerlo a través de de decidim que yo soy una gran fan desde su día cero ¿no? no sé ¿queréis hablar de algún cosica más? yo solamente quería aportar que me gusta mucho que hayamos estado todas juntas hoy porque creo que al final son dos proyectos que se complementan muy bien y que lo que buscamos es traducir la complejidad del mundo tecnológico que es algo por un lado absolutamente cotidiano pero por el otro lado tan crítico y tan lejano a nuestra comprensión que termina teniendo como un componente casi mágico y nosotras tratamos de reducir esa complejidad desde un abordaje muy práctico en decir amigas esto que parece tan cifrado que no podemos acercarnos a ello es tan sencillo como esta serie de pasos desde la materialidad y una cuestión hasta muy artesanal y nosotras también echamos mucha mano de las metáforas y de hecho creo que lo que hacíamos más era compararlo mira me da risa porque nuestro fanzine dice nuestras webs nuestras reglas y desde lados muy distintos llegamos a como un lema muy similar en el que nosotras colectivamente tenemos derecho a decidir qué mundo tenemos en qué mundo tecnológico queremos vivir y creo en la potencia de las metáforas porque nos nos acercan mucho o nos abren la puerta a decidir sobre cosas que nos parecen muy lejanas donde lo importante es que podamos participar en la construcción de ese mundo entonces creo que eso que llegamos a conclusiones muy similares desde caminos muy distintos y me alegra haber podido encontrarnos acá perdón o sea esto me recuerda como me parece una consumación preciosa eso que llama bifo el encuentro entre los ingenieros y los poetas un poco sí es muy lindo que terminemos con esta misma frase reformulada y este paralelismo me parece increíble y de hecho también es interesante el tema de las infraestructuras porque para esta presentación nos hemos como centrado en la parte de la inteligencia artificial pero en otra la anterior que trabajamos hablábamos justamente de las infraestructuras de cómo producir o sea como los espacios que habita nuestro cuerpo de datos y cómo producir diversidad de espacios y no caer siempre en lo que llamamos el realismo de la nube pensar que no podemos articular de otra manera maneras de habitar que no sea la nube y en realidad si existen y son accesibles lo que nos falta es democratizar ese conocimiento ponerlo a disposición que es el ejemplo perfecto de lo que acaban de hacer ustedes yo una última cosilla también por otras casualidades de la vida en un principio apelamos que nuestra servidora nuestra Raspberry Pi o Becca Berry estaba en un pequeño altar que estaba coronado por un pañuelo por el derecho al aborto de Argentina y estaba totalmente enraizado en nuestra propuesta política y está ahí en el fanzine como la imagen y como se ve ahí y decir que me encantó la idea de poder abortar inteligencias artificiales no consentidas o sea para mí es como me encantó eso así que muchísimas gracias por visualizar todo eso y proponerlo y ofrecernos todas esas metáforas también muchas gracias muchas gracias a todas yo he aprendido un montón luego me voy a leer mis apuntes y voy a ver y no sé he visto a Arnau por ahí no sé si está vuelve hasta aquí ahí está ahí está sí 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 ¿ya? ¿reco? vale pues gracias gracias Taís muchas gracias por esta magnífica sesión de cierre y de debate esto ya es la despedida es el momento final de esta edición del Decidim Fest 2020 que ya nos da un poco de pena ahora después de tres días de máxima intensidad y de un montón de horas de streaming en directo y también presencial pues nada que os queríamos agradecer vuestra participación a todas las personas que habéis estado siguiendo el streaming y participando a toda la comunidad a toda la comunidad de Decidim que un año más ha estado detrás de este Decidim no solo viendo los contenidos sino también participando activamente con sus propuestas con sus contribuciones con los debates con los tuits con todo lo que se ha ocurrido alrededor de este espacio ya anual de debate que tenemos en torno a la democracia de la tecnología especialmente también agradecer a todo el equipo técnico que ha hecho posible el streaming y toda la realización del evento y especial gracias a todo el equipo de Decidim Fest al equipo que están aquí y que han hecho un currazo brutal y magnífico y que es lo que hace posible este tipo de eventos muchísimas muchísimas gracias durante los próximos días vamos a ir subiendo todos los materiales también separados y editados para que podáis podáis ver todas esas sesiones que no habéis podido seguir y también vamos a subir todos los materiales en el podcast en Radio Decidim para que podáis pues seguir cuando estáis en casa haciendo otras tareas o en el tren podáis seguir escuchando estos magníficos debates discusiones y diálogos que hemos tenido también queremos seguir desde el proyecto de Decidim abriendo espacios de debate y no solo abrir espacios de debate sino hacerlo desde proyectos concretos como es el de Decidim pero también desde muchos otros espacios concretos que nos ayuden a avanzar hacia este reto que tenemos por delante este reto tan complejo que es cómo abrimos precisamente desde una perspectiva democrática y cómo ponemos al servicio de la gente las tecnologías cómo abrimos todas las capas de las tecnologías las infraestructuras el hardware el software los datos los algoritmos y sobre todo cómo ponemos todo esto al servicio de los usos sociales y para que la gente también sean espacios de emancipación colectiva y también cómo lo hacemos de manera digamos cómo descolonizamos estos espacios que están absolutamente colonizados y cómo lo hacemos también obviamente desde una perspectiva feminista un año más quinta edición digamos del encuentro anual de Decidim y segunda edición del Decidim Fest muchísimas gracias por estar aquí nos vemos el año que viene con la próxima edición que esperamos que pueda ser un poco mucho más presencial que esta os esperamos también aquí en Barcelona muchísimas gracias y especialmente gracias al equipo que está aquí y que tenéis que saludar muchísimas gracias ha sido un placer ha sido un placer enorme trabajar con vosotras y esperamos poderlo hacer durante mucho tiempo más muchas gracias y hasta el año que viene